Música Lecturas del domingo 30 de junio Décimo tercero domingo del tiempo ordinario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro de la sabiduría Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes Todo lo creó para que subsistiera Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno mortal Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo Y la experimentan quienes le pertenecen Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te alabaré Señor eternamente Te alabaré Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste Te alabaré Señor eternamente Alaben al Señor quienes lo aman Den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad toda la vida El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo Te alabaré Señor eternamente Escúchame Señor y compadécete Señor, ven en mi ayuda Convertiste mi duelo en alegría Te alabaré por eso eternamente Te alabaré Señor eternamente Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo En fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo Y en amor hacia nosotros Distínganse también ahora por su generosidad Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo Que siendo rico se hizo pobre por ustedes Para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza No se trata de que los demás vivan tranquilos Mientras ustedes están sufriendo Se trata más bien de aplicar durante nuestra vida una medida justa Porque entonces la abundancia de ustedes Remediará las carencias de ellos Y ellos por su parte Los socorrerán a ustedes en sus necesidades En esa forma habrá un justo medio Como dice la Escritura Al que recogía mucho Nada le sobraba Al que recogía poco Nada le faltaba Palabra de Dios Te alabamos Señor Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago Se quedó en la orilla y allí se le reunió mucha gente Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga Llamado Jairo Al ver a Jesús Se echó en sus pies Y le suplicaba con insistencia Mi hija está agonizando Ven a imponerle las manos para que se cure y viva Jesús se fue con él Y mucha gente lo seguía Y lo apretujaba Entre la gente había una mujer Que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años Había sufrido mucho a manos de los médicos Y había gastado en eso toda su fortuna Pero en vez de mejorar había empeorado Oyó hablar de Jesús Vino y se le acercó por detrás entre la gente Y le tocó el manto Pensando que con solo tocarle el vestido Se curaría Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia Y sintió en su cuerpo que estaba curada Jesús notó al instante Que una fuerza curativa había salido de él Se volvió hacia la gente Y les preguntó ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron Estás viendo cómo te apretuja la gente Y todavía preguntas ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor Para descubrir quién había sido Entonces se acercó la mujer Asustada y temblorosa Al comprender lo que había pasado Se postró a sus pies Y le confesó la verdad Jesús la tranquilizó diciendo Hija, tu fe te ha curado Vete en paz Y queda sana de tu enfermedad Todavía estaba hablando Jesús Cuando unos criados Llegaron de casa del jefe de la sinagoga Para decirle a este Ya se murió tu hija ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban Y le dijo al jefe de la sinagoga No temas Basta que tengas fe No permitió que lo acompañaran Más que Pedro, Santiago y Juan El hermano de Santiago Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga Vio Jesús el alboroto de la gente Y oyó los llantos Y los alaridos quedaban Entró y les dijo ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta Está dormida Y se reían de él Entonces Jesús echó fuera a la gente Y con los padres de la niña Y sus acompañantes Entró a donde estaba la niña La tomó de la mano Y le dijo Talita cum Que significa Óyeme niña, levántate La niña que tenía 12 años Se levantó inmediatamente Y se puso a caminar Todos quedaron asombrados Jesús les ordenó Severamente que no lo dijeran a nadie Y les mandó Que le dieran de comer a la niña Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión Hoy el Evangelio nos presenta Dos milagros de Jesús Que nos hablan de la fe De dos personas bien distintas La hemorroiza Aquella buena mujer No se atrevía a molestar al maestro Pero confiaba en que un mínimo De contacto con la ropa de Jesús Será suficiente para librarla De su enfermedad En silencio Toca el manto de Jesús Y arranca su curación Jesús Que sabe lo que ha pasado No la quiere dejar marchar Sin dirigirle unas palabras Hija Tu fe te ha curado Vete en paz Y queda sana De tu enfermedad Jairo Uno de los jefes de la sinagoga Está seguro de que Jesús Puede curar a su hija Pero Jesús le pide una fe Todavía más grande Le comunicaron a Jairo La noticia de que su hija Acababa de morir Y Jesús le dice No temas Basta que tengas fe Y creyendo contra toda esperanza Vio como Jesús Devolvía la vida a su hija La virtud de la fe Es la llave que abre El corazón de Cristo Que arde por derramar Todas sus gracias Sobre nosotros El Papa Francisco Nos alienta La oración hace milagros Pero tenemos que creer Una oración valiente Que lucha por conseguir Tal milagro Jesús Gracias Porque te has hecho hombre Y has querido venir al mundo Para curar nuestras dolencias Y sanar nuestras almas Aumenta nuestra fe Para poder pedirte Con confianza Y sin desfallecer Por todas nuestras necesidades Y las del mundo entero Amén Música 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 Gracias por ver el video